porque tenemos que hablar también de la organización, porque la alcaldía y la ICAM han unido fuerzas para que todo esté perfecto en esta feria, en la textura. Nino Oscar, con los detalles, Nino, adelante. ...la producción especial, lo decíamos desde acá, es el campo ferial de la Laguna Alalay, porque todo está listo para recibir a las miles y miles de personas que van a llegar... ...hasta el campo ferial acá. Y justamente estamos con el alcalde Manfredo Reyes Villa esta mañana y nos va a contar acerca de todos los detalles que va a tener esta Feria Exposición. Alcalde, ¿cómo está? ¿Cómo estás, querida Nino Oscar? Un saludo, un saludo a toda la familia que nos vea a través de UNITEL. Evidentemente, el día de hoy es la inauguración de esta feria, esta noche a las siete de la noche, pero además seguramente va a venir mucha gente el día de hoy porque es dos por uno. Es importante la visita para que vengan a ver a nuestros emprendedores, nuestros empresarios, nuestros industriales y que vean sobre todo la competitividad nacional, el orgullo nacional, que no tiene nada que envidiar a otros países. Yo te diré, el año pasado he visto realmente asombrado cómo es la producción nacional, cómo es la competitividad que tienen. Inclusive el alto estuvo presente, el alto estuvo con robótica, con domótica. Yo le decía, ¿dónde han fabricado, de dónde han traído? No, no, esto fabricamos en el alto, me dice. Entonces, imagínate aquí, fabricamos todo, maquinaria, es decir, todo lo que puedan ustedes ver afuera, lo ven acá y hecho en Bolivia y más barato. Exactamente, bueno, esta es la segunda versión de la Feria Exposición que vamos a tener en Cochabamba. ¿Qué expectativas tienen desde la organización? Mira, como verás, hemos remozado esta feria desde que nos hemos hecho cargo. La primera ha sido la primera versión el año pasado. Mira todo este pórtico, todas las entradas, la fuente, los pisos. Hemos cambiado absolutamente todo, hemos remozado. Hemos construido con los ingresos del año pasado el pabellón más grande de la Fexco, donde esta noche vamos a inaugurar. Tenemos una expectativa de tener más de 350 mil visitantes. El año pasado hemos habido un aporte al PIB departamental del 2.5% y al PIB nacional del 0.31%. Estoy seguro de que ahora vamos a lograr por lo menos un movimiento de 175 millones de dólares. El año pasado 150, hoy 175 y esperamos mejorar el PIB a un, digamos, nacional a un 0.51%. Este es un movimiento económico tan importante que ayuda al crecimiento económico del país, pero además vamos a tener también una cartelera internacional importante de artistas internacionales, que seguramente si tú vas al exterior a ver un artista de estos te costará de 100 dólares para arriba. El ingreso aquí con 50 bolivianos vas a poder ver esos artistas los días que actúen, porque el ingreso a la feria cuesta 30 bolivianos y hoy día es dos por uno. Y hoy día yo creo que va a ser importante la presencia de autoridades nacionales, departamentales. Esta feria no tiene color político. Aquí hemos invitado a todos, desde el presidente, vicepresidente, ministros, diputados, senadores, a todo el mundo, porque queremos realmente que sea una fiesta de todos los bolivianos. Alcalde, reiteremos el tema de las cifras. El año pasado se ha generado un movimiento de 150 millones. Este año la expectativa es superar, por supuesto. Superar a 175 por lo menos. Seguramente tener una gran cantidad de visitas en la rueda de negocios, que va a ser justamente en el pabellón Canata. Este año va a ser la inauguración en el pabellón Canata, la mesa o la rueda de negocios, y al año ya van a poder entrar expositores. Y eso que el año pasado eran 1.400 expositores y este año serán 1.500 expositores y 27 países. Alcalde, ¿qué características va a tener la rueda de negocios y qué empresas van a poder participar? Bueno, múltiples empresas. Y nos han anunciado, inclusive, empresas brasileras que han llegado, que van a estar en esta rueda de negocios. Van a estar varios embajadores. Ayer, por ejemplo, hemos estado con el embajador de México, que ha llegado, está llegando hoy día el embajador de Brasil, la embajadora de Estados Unidos, bueno, varios embajadores que van a estar presentes. Entonces, vas a ver que va a haber un movimiento económico importante, porque tú sabes que no solamente es que van a vender estos 11 días nada más, sino esto queda para el futuro, porque ya ven quién es el productor, dónde está produciendo y cómo puede comprar. Entonces, yo creo que realmente la gente ha estado satisfecha el año pasado y con mayor razón este año, porque ya conocen la feria, ya conocen el movimiento. Entonces, vamos a lograr una mayor inyección económica al país. Y también te cuento, Ninoska, que para el próximo ya estamos pensando licitarla a la feria para que haya una inversión importante. El año pasado licitamos, pero hubo una oferta de 14 millones de dólares de una empresa y otra de 18, pero no había la certificación bancaria, simplemente que eran sujetos de crédito. Entonces, vamos a ir viendo este año para que se hagan ya las inversiones para los edificios de parqueos que se necesitan. Hay que cambiar algunos pabellones que ya están muy viejos, necesitamos más baños higiénicos, es decir, necesitamos fortalecer nuestro escenario ferial. En el tema de la rueda de negocios, ¿cuánto se espera generar intenciones de negocios? Bueno, seguramente el año pasado se han generado 84 millones de dólares y este año queremos superar aquello. Han sido 300 visitas importantes. Bueno, alcalde, la invitación a la gente, no solamente de Cochabamba, sino del país y del mundo, a que venga, a que visite la Feria Exposición. Bueno, invitamos a toda nuestra querida familia boliviana a que pueda venir a este escenario ferial y no se olviden, tenemos un feriado, el primero de mayo. Entonces, pueden venir a Cochabamba ese feriado, además de ver toda la feria, de todos los productos, también van a poder ver artistas internacionales, que es importante, y va a haber distracción en todo lo que significa este escenario ferial. Van a poder ver el stand de la alcaldía, donde van a ver todo lo que vamos a hacer en torno a lo que ha sido la digitalización de la institución municipal. Van a ver la primera ciudad inteligente, todo lo que hemos hecho con sensores, letreros electrónicos que tenemos en la ciudad, que estamos colocando, de todo lo que vamos a hacer durante este año. Y van a ver en el C4, sobre todo, inteligencia artificial, como estamos manejando en la institución municipal, y el futuro de lo que pensamos que tiene que ser nuestra querida yacta. Bueno, alcalde, gracias por la entrevista. Y por supuesto, deseamos que esta feria sea un éxito, porque el éxito va a ser para todos los cochabambinos, si es que nos va muy bien. Así es, querida Ninozka, es para los cochababinos y va a ser para los bolivianos, porque están viniendo productores de todo el país, y eso hace al crecimiento económico, y más que nunca necesitamos exportar y traer divisas al país. Gracias, Ninozka. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros en la revista. Y ya lo saben, tenemos esta producción especial desde el Campo Ferial de la Laguna Alalá, y vamos a tener más sorpresas más adelante. Perfecto, muy bien. Escuchamos en todas las palabras, precisamente, del alcalde Manfred Reyes Villa, que prácticamente hizo la invitación para que toda la población pueda asistir al Campo Ferial.